¿Qué es la acusación de la oposición y de sectores de la opinión pública? En lo que se veía venir, si se quiere, porque por un lado se decía de un encuentro entre Jovenel Moïse y Luis Abinader, apenas meses antes de que éste se fuera de este mundo de la manera más atroz, el tema de lo que citó Percival, Ramón Núñez y otros en torno al consenso que se dio, un consenso fatídico en mayo del año 2021, en donde la República Dominicana, de la mano del canciller, o más bien de la aprobación del canciller y del propio presidente, porque hay que decir que una decisión de esa magnitud no la va a tomar la cancillería de manera autónoma. Eso tiene que tener la aprobación expresa del mandatario. Ya no solo queda más que avalado que se dio un acuerdo del cual el gobierno dominicano tenía conocimiento en torno a operaciones en lo que de aquel lado se conoce como el río Masacre. Pero ahora, finalmente, es el propio gobierno dominicano, es la propia cancillería, señores, la que rompe el silencio y emite un comunicado, un comunicado oficial en el cual ellos explican la naturaleza de la situación. ¿Y saben qué? Se le puede creer a la cancillería, porque lo que describe allí la cancillería es típico del comportamiento de las autoridades a nivel político en el vecino país. Porque ahí se habla de que al gobierno dominicano se le dijo una cosa y se hizo otra. Y claro, esto no quita la crítica, porque aquí lo que se evidencia es que el gobierno actuó con ingenuidad. Y esto es tan solo la punta del iceberg, porque hay otro documento mucho más comprometedor, revelador e incriminante, que afecta directamente la imagen de competencia de nuestro propio gobierno. Pero eso en particular lo voy a dejar para el segundo corte que sale este día en el canal principal. Porque ahora tenemos que concentrarnos en el desahogo, en la ruptura del silencio de la cancillería que afirma que sí, que se había llegado a un entendimiento con las autoridades de esto. Pero, ¿dónde está el punto crucial? El punto que lo desnuda todo. Señores, se ha hablado todo este tiempo de un canal de riego. Canal de riego por aquí, canal de riego por allá. Pero, eventualmente, hay algo más complejo y delicado que un simple canal de riego. Y es algo a lo que alude el documento oficial de la cancillería. Ese documento habla que el gobierno dominicano descubrió que lo que estaban haciendo las autoridades haitianas era básicamente no un canal de riego, sino un canal de trasvase, que ya implica en efecto, pues, desviar totalmente el cauce del río. A estas alturas, uno se pone a pensar y se dice, pero, Dios mío, ¿y cómo el presidente pensó que esta gente iba a cumplir con su palabra? Y que no iba a ocurrir lo mismo que pasó en 1929. Lo mismo que pasó justo antes de la decisión que no apoyo que tomó el dictador Rafael Leonidas Trujillo en 1937. En donde tenemos que recordar que, en efecto, el gobierno de aquel lado hizo un tumbe. Porque se comprometió a sacar a su gente de RD sobre la base de que el gobierno las indemnizara. Cosa que hizo el dictador. Oh, pero, y la furia de ese hombre cuando vio que le cogieron el dinero y no ejecutaron. Pero, repito, aún así, lo que él hizo fue exacerbado. Fue desproporcionado. Pero, bueno, señores, pero hay otro punto. No solo se trata de que es un canal de traspase. No de riego, sino de que ahí se cae, con este documento, incluso la propia narrativa del presidente. Porque el presidente dijo, el gobierno haitiano me dijo que son empresarios y que ellos no tienen dominio de esa situación. Pero, en el documento oficial de la cancillería, con el cual rompe el silencio y revela parte de la verdad, se deja ver o se desprende que, en todo momento, el gobierno dominicano, como estaba en negociaciones con el gobierno haitiano, pues ahí queda claro entonces que este tema viene directamente de las autoridades haitianas y que las empresas que están operando ahí, sean haitianas o dominicanas, si está o no el empresario aquel, están operando subcontratadas por el gobierno haitiano. Es decir, al presidente no le lucía decir eso. Ahí, evidentemente, se dio un desfase entre Cancillería y lo que dijo el presidente. O no sé, pero, en todo caso, lo que se dice en ese documento oficial con el cual la Cancillería rompe el silencio sobre este tema, desmonta totalmente al presidente Luis Abinader. Porque ese documento, cuando usted lo lee, como hicimos nosotros, ahí, en todo punto, se estuvo en comunicación con Clau Yosef. Y también está en ese comunicado de Cancillería. El hombre con el cual se dialogó ese tema, en su condición, y hay que tenerlo claro, porque Clau Yosef fue primer ministro y fue también ministro de Relaciones Exteriores, o el equivalente a lo que es el canciller. Lo que no me queda claro a mí en particular es si cuando se habló con Clau Yosef, él era o primer ministro o canciller, porque fue, ocupó ambas posiciones en el gobierno de Jovenel Moisés. Entonces, ese documento deja claro lo que ya venía ocurriendo. República Dominicana, las actuales autoridades, le dieron para allá a un acuerdo de operación sobre ese río que, en verdad, no tenía por qué ser. No tenía por qué ser porque es un asunto delicado. Y es evidente que, de aquel lado, se aprovecharon de la falta de experticio en temas de Estado por parte de un gabinete de gobierno nuevo y, por lo tanto, novato. Es por ahí por donde tenemos que comenzar a ver. O sea, el factor humano por encima del factor de poder, por encima del factor económico. Estamos negociando con unos individuos. Este presidente ahí, este blanquito, que no se ha leído dos libros, no sabe de la historia de nosotros, de Haití, República Dominicana. Este es el indicado para meterlo al medio. Eso fue lo que pasó, señores. Es por ahí por donde comienza la desgracia. La ignorancia de un presidente inculto, de un presidente ignorante de la historia. Hay que decirlo. El mismo Luis Abinader, que uno puede aupar en otras cosas, es el mismo Luis Abinader, estadista, ignorante e inculto. Que si se ha leído 10 libros en su vida es mucho. Es más, si se ha leído 15 libros en su vida, yo cierro esta plataforma. Reitero, si él se hubiese leído dos libros de historia dominico-haitiana, supiera él que cuando se le presenta eso, y diría, no, pero no, es que eso no puede ser, porque es que ya ustedes, hijos míos, en el siglo XIX hicieron esto, y en 1929 hicieron esto, y en el 35 hicieron esto, y después con papá, papadoc, esto, y con bebido esto, no, usted en su país no hay Estado de Derecho, no hay garantías de que ustedes lo van a cumplir. Pero Luis Abinader se está dando cuenta de eso ahora. Lamentablemente, su inexperiencia la estamos pagando nosotros. Su inexperiencia y falta de cultura sobre ese tema la estamos pagando todos. Porque esa ingenuidad de él y del canciller Roberto Álvarez es lo que nos ha traído a este conflicto. Pero si usted cree que ya con esto se explica todo, no. No, hay mucho más. Vamos a seguir porque nos hemos pasado días investigando esto. Continuamos. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34. Yo soy haitiano, yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un llamador. Sí, el otro, que él siempre que se ha levantado, se ha inspirado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no es tan cerca, a su hija que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar el A4 porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios, su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato. Yo soy contento. Abinader, más tú provocas a nosotros haitianos, más conocimiento que nosotros tienes. Y eso me da mucha vergüenza. Por eso que nosotros vamos a echar a toda la gente que son cristianos para allá en Haití. ¿Tú sabes por qué? Ese es un nacional del vecino país que se puede decir que se manejó de una manera muy confianzada con nuestro presidente. No es prudente que uno apoye este tipo de iniciativas porque se traduce en acciones que llevan a desmontar el respeto que se tiene hacia un país. Y todo comienza y termina con el respeto. Cuando hay respeto, las relaciones entre individuos y naciones se manejan de una manera, si se quiere, muy humana. Cada cosa en su lugar. Pero las desgracias comienzan cuando se pierde el respeto. Entonces, dice la prensa que este nacional fue apresado. Habría que ver en qué terminó su situación. Pero el detalle aquí es que esa opinión no es aislada. Porque por más inculto que sea ese señor, él le puede oler la novatada al otro al vuelo. El presidente Luis Abinader tiene urgentemente que comenzar a cuidar sus símbolos de poder de cara al tema con Haití. Porque de aquel lado, en efecto, no lo están viendo como un estadista. No lo están viendo como un mandatario. Lo están viendo como cualquier cosa menos eso. Y es esa percepción que se ha instaurado lo que permite que se dé ese tipo de ligerezas por no decir otras cosas. Y así van las cosas. Así van las cosas. Esa gente nos ha perdido el respeto. Porque yo quiero que usted me diga, siendo autocrítico usted, ¿qué pensaría usted si estuviese de aquel lado, viendo cómo nuestros jóvenes se recrean? Hablo del Dembow. ¿Qué pensaría usted de aquel lado si ve una sociedad que castiga a las personas que vienen a ascender en base al intelecto? Que ven, por ejemplo, incluso las propias figuras presidenciales que por un asunto de pan y circo se les importa un bledo, por así decir, comulgar con cualquier ídolo de barro. Desconociendo que fomenta la declinción de su sociedad. Todas esas cosas son analizadas de aquel lado y se traducen en que ese país que está al lado de nosotros no merece esa tierra. Esa gente está pasando por un proceso de degeneración continua y los recursos que tienen en sus manos, en el actual criterio imperante de cosas, es un desperdicio total. Pero ese tipo de pensamiento lo estamos incubando nosotros mismos con el tipo de sociedad a la cual le estamos dando causa. No es lo mismo a otros tiempos, no es la República Dominicana previa a la invasión de 1965. Y es que no es que yo esté evocando fantasmas del pasado, no. Es que uno ve todo esto y dice, no, pero es que así no nos van a respetar. O sea, ¿cómo es esto ahora de que esto es cultura? ¿Y cómo viene un carajo y dice ahora tal cosa? No, que generación esto, que vaina, que yo culano, no, o sea. O sea, señores, yo no sé si estemos a tiempo de detener este proceso de descomposición social. No quiero sonar moralista, mojigato, pero ese señor no es un caso de su lado. Así como él, cientos de miles de nacionales haitianos piensan de nuestro presidente. Y miren qué cosa, que podremos decir que Claudio Josep es un muchacho demandado. Podemos decir eso, pero créanme que incluso a nosotros nos es difícil expresarnos de él como ese individuo se expresó de nuestro presidente. O sea, que incluso ahí vamos a un desventaja. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de lote don. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Centro de 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 Centro ¡Gracias!